...de ese gran corazón que tiene para poder seguir apoyando a las mujeres. Gracias Katie, gracias Katie por estar apoyando a las mujeres. Dios te lo va a multiplicar, Dios te va a bendecir. Como una chica entrando, ella aquí está dando la cara por las mujeres. Ella es de primera masiva, pero ella da la cara por las mujeres. Es bueno que así dieran a los hombres por la cara por las mujeres, pero no todos son las mujeres. Los muchos hombres discriminan a las mujeres. Y ella aquí está dando la cara, poniendo en alto a las mujeres. Le agradezco mucho que Dios me le da todo. Y que Dios me le siga dando ese corazón tan lindo que ella tiene para apoyar a las mujeres. Porque ella es una mujer, ella es una chica trans, de transparencia, y de ayuda mutua a todas, a todas por las mujeres. De ver discriminación, ella no discrimina a nadie, ella es todo el mundo. Gracias Katie por haber hecho este evento contra el cáncer de las mujeres, para que todo el cáncer más conocido, que es el de mama. Eh, primeramente, quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas. Ya pues que este día, primero de octubre, se celebra lo que es el día internacional del niño. Pero, yo, este día, sábado primero de octubre, decidí con niña Lorenita, que ella es la que nos está apoyando para este evento. Para prevenir. Para prevenir. Para prevenir. Para prevenir. Sobre la prevención del cáncer. Aquí, aquí tengo estas hermosas mujeres que han venido apoyar sobre este pequeño evento. Cuando, se quiera así o no, se le hace un llamado a todas las mujeres que se vayan a hacer la prueba del cáncer de mama. ¿Por qué? Porque a veces el cáncer no da síntomas. Cuando se viene a ver el cáncer, ya está avanzado. Por eso pido a todas las mujeres que se hagan lo más principal, que es el examen de cáncer de mama. Así es que muchas bendiciones, niña Lorenita, y a todas las mujeres. ¡Viva la niña Lorenita! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Bendiciones! 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 Y también, le quiero mandar un mensaje a la primera etapa de la República. ¡Gracias! Y le quiero porque, y a十'm que yo quiero. Gracias.